Música Amigos ya estamos de regreso con una nueva revisión El día de hoy tenemos la figura de Mezco One Twelve Collective De la película Halloween, clásico de terror En esta ocasión tenemos al protagonista o el personaje principal Michael Myers Y bueno como ya les había mostrado en el unboxing La caja pues es la típica de Mezco Un diseño pues rectangular y bastante plano En esta ocasión solamente tenemos el título de Halloween Tenemos el nombre y aquí tenemos One Twelve Al lado tenemos esta pequeña ilustración de una calabaza de Halloween Y el cuchillo de Michael Myers Y por la parte de atrás tenemos una imagen de cuerpo completo de la figura Junto con sus accesorios y algunas fotografías promocionales Pero bueno ahora si vamos a revisar la figura que es a lo que venimos Y aquí tenemos a Michael Myers ya fuera de su empaque Nos sale un vistazo de cuerpo completo rápidamente Y como ya les había comentado las figuras de Mezco como pueden ver Están hechas con ropa de tela Entonces tenemos aquí todo el overall mecánico en color azul Un azul marino oscuro Y bueno comenzando con la máscara Pueden ver aquí que tenemos una máscara No es solamente en color blanco plano Sino que tiene como una tonalidad como tipo amarillenta Como para darle tipo de textura Más realismo a la máscara Y podemos ver que en el interior tiene esculpido y pintados los ojos de Michael Lo que le da todavía más realismo a esta máscara Y me gusta mucho porque se puede jugar mucho en las sombras Con esta figura Entonces hay tomas donde se ven los ojos Y tomas más oscuras donde no Y pues me gusta mucho ese detalle Que hayan incluido los ojos Y no solamente dejaran completamente negro Pueden ver aquí a los lados Pues ya hace sombra en los ojos Y le da un efecto bastante bueno Por la parte de atrás tenemos todo el cabello En un color café Y con un creo como tipo sombreado Con un café más oscuro, negro No alcanzo a distinguir bien los colores Pero pueden ver que no es solamente el puro color café Tenemos también parte de su cuello Aquí podemos ver Y en el interior tenemos una playera básica negra Muy bien hecha también Ahora pasando al overol Como les comentaba Tenemos este overol completo En un color azul oscuro Y pueden ver que no solamente es el puro overol en azul Hay mucho detalle de suciedad De desgaste Pueden ver todas estas manchas como en un café Para darle pues ese efecto de uso ya a esta bata Tenemos aquí los bolsillos Estos no son funcionales Solamente están ahí para dar el efecto Tenemos el cuello El cual podemos bajar Lo podemos doblar O lo podemos dejar hacia arriba Que en mi caso pues lo tengo hacia arriba Porque así es como lo usaba Michael Tenemos aquí toda esta parte donde va el cierre Muy bien cosido todo Pueden ver ahí Tenemos aquí en la cintura Y tenemos todo ese efecto de tierra, de suciedad Tenemos de este lado las manos, los puños Y en la parte de atrás tenemos ese efecto Como de resorte Que tiene estos trajes muy bien hecho Está muy bien logrado Y a los lados tenemos bolsillos Estos si son funcionales Así que si podemos meter alguno de los accesorios ahí Por las manos Para quien quiera hacerlo Ya bajando a los pies Ya bajando a los pies pues tenemos más de lo mismo Y pueden ver que aquí se vuelve más notorio el efecto de suciedad Al ser pues una parte que está más cercana al piso Y pueden ver todo el trabajo de costura Todo está muy bien hecho Todo muy limpio Ahí sí no tengo ningún problema Y en la parte de atrás tenemos las botas También esculpidas hasta arriba Estamos en un color como verde militar Y este color negro Y no sé si se alcanza a ver mucho Pero también tiene ese efecto como de tierra, lodo Aquí sí se alcanza a apreciar un poquito Casi no se nota En la cámara por el color de las botas Muy oscuro Por abajo tenemos el detalle de las suelas Y pues por atrás más de lo mismo Entonces como les comento Realmente Con esculpido creo que está muy bien El traje me parece que está muy bien hecho La tela es muy parecida a como son estos trajes en realidad Es una tela Pues más gruesa de lo común Aunque eso sí nos va a jugar un poquito en contra en la articulación Más adelante lo vamos a ver Pero pues al tacto se siente bastante real Entonces es muy fiel a su material de origen Y pues la verdad se ve excelente con todo el detalle Ahora la máscara es mi parte favorita Creo que se me hubiera logrado Pueden ver aquí este detalle también Tal cual lo tiene en la película Este pequeño como doblez Aquí tenemos las cejas también Entonces realmente Mezco se lució mucho Como les comento Creo que su línea de terror ha sido bastante buena Hasta ahorita las que tengo me han gustado Muchísimo Pero bueno vayamos a ver los accesorios Que la verdad también hay varios muy interesantes Comenzando con las manos Tenemos este par Como de manos tratando de alcanzar algo Y pueden ver el detalle en las uñas Que las manos están sucias Entonces toda esa atención que le dieron a los detalles en esta figura La verdad me parece muy bueno Pueden ver ahí en las uñas Como si tuviera tierra o mugre Porque obviamente alguien como Michael No se va a estar lavando las manos seguido Entonces está ese efecto muy bien logrado Y es en todas las manos Tenemos este par de manos relajadas Y tenemos estas manos para sostener los cuchillos Que son ligeramente diferentes Pueden ver aquí Esta tiene como para sostener el cuchillo recto Y aquí como más en ángulo Incluso tiene el pulgar aquí arriba Y hablando pues de cuchillos Tenemos su famoso cuchillo de cocina Muy bien pintado Muy bien detallado Pueden ver aquí el color madera Y los pequeños puntos emplateados Y tenemos aquí el filo Tenemos también esta versión del cuchillo Pero con este efecto de sangre En todo el filo Y la verdad me gusta mucho Pueden ver que la sangre brilla Como si estuviera muy fresca Tienes ahí las gotas Y un poquito de sangre más en el fondo Y agradezco mucho que hayan hecho esto Que nos hayan agregado las dos opciones Ya sea que queramos ponerlo Con un cuchillo ya usado O pues uno nuevo Entonces tenemos esa opción Tenemos esta tumba de Judith Myers Esta es de un material llamado polystone Que la verdad es un material muy duro Y un poquito pesado A veces pareciera como si fuera cemento Y la verdad pueden ver todo el detalle Todo esto está esculpido No es solamente pintado Todo tiene aquí el relieve Bueno no es relieve Más bien está como escarbado Y la verdad está muy bien detallado Me gusta muchísimo Pueden ver aquí Ese efecto como de desgaste Tenemos aquí la fecha de nacimiento De muerte Y por la parte de atrás También tenemos un poquito más De ese desgaste Y acá tenemos una esquina ya rota Entonces está muy bueno Este accesorio Me gusta muchísimo Sobre todo para algún diorama Va a quedar bastante bien Tenemos también Esta calabaza de Halloween Y la verdad es que Este accesorio Es mi favorito Ahorita les voy a mostrar por qué Pueden ver que tenemos aquí El fondo Un color amarillo Y también tiene como un sombreado Diferentes tonos de naranja Muy bien logrado Y este tiene una función de luz Por eso vamos a retirar La tapa Ya le puse las baterías Las baterías ya vienen incluidas Vamos a encender el switch Y vean ese efecto de parpadeo Como si fuera una vela real Me encanta esta función Me encanta este accesorio No sé por qué O sea, algo tan simple Esos pequeños detalles Que da Mezco Son los que le dan muchísima vida A sus figuras Y a sus accesorios O sea, vean Ese es un detallazo Vean cómo se ve Se ve bastante bien Obviamente en la oscuridad Luce muchísimo este efecto Y aparte que le da un realismo Bueno, aquí en la luz Ya no se nota tanto Pero pueden ver que le da el efecto Como si de verdad estuviera hueca La calabaza Y estuviera cortada Entonces no sé A mí me encanta este accesorio Realmente me gustó muchísimo Tenemos también este otro accesorio Cuál es una sábana blanca Encima de una cabeza Con unos lentes aquí Y podemos ver los agujeros Como estos típicos fantasmas De sábanas blancas Podemos ver los ojos allá adentro Tenemos los lentes Y pueden ver que está muy largo Y ahorita se lo voy a poner La figura Pero algo que no me gusta Es que hicieron esto A ver si se alcanza a ver Que hay un plástico Para como darle forma Aquí a toda la sábana Y no sé Se ve raro Sobre todo en el frente Que baja hasta acá Pareciera que es como una tipo Placa, pechera No sé cómo decirlo Pero bueno Ahorita lo vamos a ver Cómo se ve puesto Tenemos aquí por dentro El cuello Donde vamos a colocar la figura Entonces Vamos a tomar la figura De Michael Myers Y vamos a retirar De esta manera Después vamos a encontrar Donde está Ese cuello Y lo vamos A introducir La verdad No les voy a mentir Si Puede ser un poquito tedioso Aparte que No estoy seguro Si ya Ahora sí ya entró Aquí pueden ver La figura De Michael Myers Ya con la sábana puesta Y lo que les comento Que no me gusta Es esta forma Porque pues no sé Les da como si tuviera Algo más Y no solo la sábana Realmente creo que Podrían haber hecho Simplemente una cabeza Encima de la sábana Y ya Eso le hubiera dado Más remedio Porque hubiera caído Pues más natural En esta parte De la sábana Y no que se viera Por ejemplo Esta curva aquí Como si tuviera Una estructura De esta lado No es tan notorio Pero en el frente Sí Pueden ver aquí Esta pequeña Aquí la curva Del doblez Y de este lado Entonces pues sí Eso no me agradó mucho Pero bueno Aquí está La sábana Igual ese accesorio Me gusta Porque lo puedo usar Para cualquier otra figura Ponérselo ahí encima Para algunas fotos Chistosas No sé Ya se me ocurrirá algo Y ya para terminar Con los accesorios Pues como siempre Tenemos las bases De Mezco En esta ocasión Con la portada De Halloween En un color Un poquito brillante Y obviamente También incluye El soporte Para posiciones Más dinámicas Y bueno Pues de accesorios Eso es todo Así que pasemos Ahora rápidamente A la articulación Que desgraciadamente Pues es el punto Más débil De esta figura Pero bueno Comenzando Con la cabeza Tenemos hasta aquí Hasta arriba Hacia abajo Mucho mejor Tenemos a los lados Y tenemos giro Sin ningún problema Y todo el movimiento Libre del cuello En los hombros Tenemos Hacia arriba Hasta aquí Como les comento La tela Al ser Del mismo material De estos trajes reales Es un poquito gruesa Entonces es más difícil Maniobrar Algunas articulaciones Tenemos 90 grados Hacia arriba No tenemos giro Del bíceps Es todo Todo el hombro Tenemos Una sola articulación En los codos Lo cual eso Si me molesta Me hubiera gustado Que fuera doble Aunque por el material Pues de todo modo Si va A limitar Un poquito En las manos Como siempre Tenemos giro Y arriba Y hacia abajo Pasando Al torso También Si lo siento Un poquito Apretado Pueden ver Que ni siquiera Puedo Mover Hacia arriba O hacia abajo Pero si tenemos Un poquito De giro Entonces no No se Que esté pasando Ahí con esa articulación En la cintura También No mucho Muy Limitado Hacia abajo También Y hacia atrás Pues un poquito No No tanto La verdad Pasando a las piernas Tenemos hacia afuera Hasta aquí Antes de empezar A forzar Esta parte Hacia arriba También no tenemos Mucho Tenemos hasta aquí El problema Es que como es un overall Pues al mover algo Se jala todo Y eso si da un poquito De miedo Desde que Por mover una pierna Jales acá Y se termine Descosiendo O algo Entonces eso si Preocupa un poco Tenemos Hacia atrás Entonces Giro En el muslo Tenemos Doble articulación En la rodilla No No está mal Creo que es lo mejor Que tiene de articulación Esta figura Y en las botas Tenemos Giro en la parte de arriba En la parte de abajo También Hacia abajo No tenemos mucho Hacia arriba Si tenemos mejor Hacia adentro Para hacer mezco Está bastante bien Y hacia afuera También Entonces como les Vengo comentando Aquí la articulación Pues si Deja mucho a desear Obviamente Pues no es muy necesaria Para un personaje Como Michael Myers Que realmente No es alguien Muy ágil Que ahí siempre Solamente lo vemos Caminando rápido O simplemente Pues levantando Las manos A esta altura Más o menos Entonces pues si Creo que todas las posiciones Que queramos De Michael Como tal Si las vamos a poder sacar No va a haber Ningún problema Pero pues todos Aquellos que si Quieran Pues llevar al límite La figura Si se van a quedar Un poquito Decepcionados De no poder Darle más Entonces pues ahí Si Si es una lástima La articulación En esta figura Pero bueno Avancemos Aquí tenemos Rápidamente A Michael Al lado De Freddy Krueger Y como les comento La verdad Estos dos lanzamientos Han sido muy buenos Visualmente Obviamente Me hubiera gustado Que traje al mismo Cuerpo de De Freddy Krueger Y hubiera estado Excelente El de Freddy Krueger Si está muchísimo Más posable Si tenemos Doble articulación En los codos Acá pues no Pero en general Pues es una figura Que cumple Y se ven bastante bien Juntos Me gusta mucho Como se ven No puedo esperar A tener a Jason Para juntar A los tres Ya Y bueno Ya para terminar Con la revisión La verdad es que Yo si me voy Muy contento Con esta figura Como fan De Michael Myers No me excepciona Y puedo Hacer un lado El problema De la articulación Sin ningún problema Pero para aquellos Que si que Hay una figura Muchísimo más ágil Más versátil Más posable Pues si No No se van a sentir Satisfechos Pero creo que la figura Lo compensa muy bien Con los accesorios Que tiene Vean la figura Visualmente Luce Increíble Los accesorios Como les comento Son accesorios Que le dan mucha vida A esta figura Los detalles La ropa Todo está muy bien hecho Pueden ver incluso El efecto que se da En la máscara Con los ojos En negro Para mi esta figura Visualmente Si cumple Cumple demasiado Yo estoy muy contento Con ella Yo si se la recomiendo Muchísimo A todos los fans De estas películas De terror O del género De terror En general Porque definitivamente Creo que es una versión Que no puede faltar En la colección De nadie Es un personaje Muy emblemático Y creo que Por las características De su disfraz De su traje Pues obviamente Creo que Mezco sale ganando A diferencia De las de Neca Porque las de Neca Pues es puro plástico Esculpido Entonces Si vamos a tener Mucho detalle En esos esculpidos Pero pues creo que No vamos a tener El realismo Que tiene esta figura Como tal Entonces no sé Pues personalmente Yo me voy muchísimo más Por la versión de Mezco Que las figuras de Neca Pero estoy muy emocionado Con esta figura No puedo esperar A que nos anuncien De su versión Del 2018 De Halloween O de Halloween Kills De este año La verdad Creo que Lo deseo mucho Y bueno Ya no alarguemos Más la revisión Yo se las recomiendo Muchísimo Es un figurón Desde mi punto de vista Entonces Si la ven No la dejen ir No se la pierdan Por nada del mundo No se van a arrepentir Pero bueno Si llegaron hasta aquí Les gustó el video No olviden darle like Comenten que les pareció Si no se han suscrito No olviden hacerlo Suscríbanse aquí abajo Y nos vemos En la siguiente revisión Hasta la próxima No se han suscrito No se han suscrito No se han suscrito